Nuestro amigo de Rincón Este es de la banda de los profesionales Este le vamos a llamar el segundo Salting Punky Porque el primero es el Kiko Y a ese no se lo podemos quitar Calienta máquina Es un artista Es un artista de la pista De aquí baja el chupacámaras Mira, mira, encima posa el piojoso mierda ¿Por qué sube más fácil porque cuando he subido yo ahora? ¿Eh?